... Barack Obama y Nancy Pelosi aumentan la presión demócrata sobre Joe Biden... ...para que se retire de la carrera por la Casa Blanca. Según medios locales, ambos piden que reconsidere su postura... ...tan solo un día después de que el presidente cancelara de nuevo... ...actos de campaña por una infección por COVID-19. Ampliamos desde Washington. En Reino Unido, el nuevo primer ministro Kirchner anunció nuevos esfuerzos... ...para reforzar cooperación en materia de seguridad y defensa con la Unión Europea. Lo hizo en rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Comunidad Política Europea. Ampliamos también desde Londres. Y París ha puesto en marcha los dispositivos y medidas de seguridad... ...para los Juegos Olímpicos que comienzan este próximo viernes 26 de julio. La Policía Parísina ha establecido perímetros y cerrado accesos alrededor del río Sena... ...escenario de la ceremonia de apertura. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Les acompaña Rodrigo Sedano. Es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar en Reino Unido porque el nuevo primer ministro, Kirchner... ...habló en rueda de prensa posterior a la reunión de líderes europeos de la Comunidad Política Europea... ...centrada en dos temas principales, la guerra en Ucrania y la migración ilegal. Starmer aseguró que su país está haciendo esfuerzos para reforzar la cooperación... ...en materia de seguridad y defensa con la Unión Europea. Vamos a escuchar sus palabras y las del presidente francés, Emmanuel Macron, tras la cumbre. Solamente podemos progresar en asuntos que tanta gente está interesada... ...como la migración ilegal o seguridad nacional... ...si tenemos la madurez de acudir a nuestros amigos europeos. Y quiero congratular a Von der Leyen por su reelección como presidente de la Comisión Europea. Así que vamos a afinar nuestra cooperación en seguridad y migración ilegal... ...donde estamos reseteando nuestra relación. Hemos reafirmado al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano el lugar de Ucrania... ...en el seno de esta familia europea y está totalmente justificado. Nuestro apoyo tiene vocación de intensificarse, tal como dijo el primer ministro Starmer... ...en su discurso de apertura. Y esto en la medida que es la cuestión de Europa y su seguridad lo que está en juego en Ucrania. Para conocer más detalles de las conclusiones de la cumbre... ...vamos a conectar con Luisa Pulido en Londres. Luisa, muy buenas tardes allí ya. Más allá de las palabras de los líderes, ¿qué ha trascendido de lo tratado en este encuentro? Buenas tardes. Ha sido el debut, el regreso del Reino Unido a la escena europea... ...y los líderes, los 46 líderes que asistieron aquí a esta cumbre en Blenheim Palace, en Oxford... ...en el lugar de nacimiento del héroe de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill... ...Blenheim Palace, han acordado en la importancia de trabajar juntos, en seguir unidos... ...para acabar con la inmigración ilegal que no solamente azota al Reino Unido... ...en lo que va corrido este año. Casi 16 mil personas han llegado de manera ilegal a través del Canal de la Mancha... ...pero es una realidad que azota a todo el continente europeo. La gran conclusión es que en la Europa, por supuesto, los líderes... ...deben compartir información para acabar con las bandas delincuenciales... ...que trafican personas desde países africanos, desde el Medio Oriente... ...y terminan en la mayoría de los casos aquí en el Reino Unido... ...y por ello, entonces, los líderes han destacado la importancia de trabajar de manera mancomunada... ...pero también, como lo mencionabas, ha sido un día importante para Ucrania... ...ha recibido una vez más el espaldarazo. Por ejemplo, el primer ministro británico ha dicho que seguirán con el apoyo económico... ...político y diplomático por todo el tiempo que sea necesario. Y eso es importante porque, por supuesto, el presidente Zelensky ha agradecido a los líderes europeos... ...por cada vida que ha sido salvada desde que inició la invasión rusa en Ucrania... ...pero también ha lanzado palabras fuertes para advertir, sin nombres propios, que hay alguien tratando de dividir a Europa... ...y por eso la importancia de esta cumbre de mantenerse unidos. El Reino Unido también espera, por supuesto, lograr acuerdos más adelante con Francia... ...en materia de inmigración, también en seguridad, en defensa, en comercio... ...pero el presidente Macron fue claro en que el Reino Unido debe respetar lo acordado en el Brexit, en el acuerdo Brexit... ...pero por supuesto están abiertos a una relación bilateral mucho más estrecha... ...y hemos visto el cambio en el tono en esta cumbre europea. Los líderes han estado celebrando casi, sin decirlo, la llegada de un gobierno proeuropeísta... ...dado que en los últimos 14 años el gobierno conservador tuvo una facción importante cuyo proyecto era ser euroescépticos. Bueno pues, Luisa Pulido desde Londres, muchas gracias por este reporte. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Allí siguen aumentando las presiones en torno a Joe Biden para que se retire de la carrera por la Casa Blanca. Después del anuncio ayer de su infección por COVID-19, este jueves nuevas voces han pedido que reconsidere su postura. Es el caso del expresidente Barack Obama, según publica el Washington Post. También Nancy Pelosi le habría dicho personalmente a Biden, según la agencia P, que su candidatura podría impedir ganar la Cámara de Representantes. Vamos a conectar con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, las de Obama y Pelosi son sin duda voces con mucha fuerza dentro del Partido Demócrata. ¿Cómo está el ambiente entre los demócratas? Porque el medio Axios también ha dicho que cabe la posibilidad de una renuncia durante el fin de semana. Sí, de hecho, el fundador de este medio de comunicación dice que al menos de pronto este fin de semana se vendría esta renuncia. Y es a partir de una encuesta y de encuestas que se publicarían tras finalizar la Convención Nacional Republicana, donde Donald Trump dará el discurso final, un discurso que se espera tenga impacto en la votación, sobre todo en los votantes de centro, y Biden parece nadar contra la corriente. Es decir, más de 24 congresistas ya públicamente le han manifestado al presidente que deje su candidatura, que le dé la posibilidad a otro precandidato para que pueda hacerle balance y pueda hacerle una pelea mucho más, con más posibilidades de ganar contra Donald Trump. Es de resaltar también que Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, también le habría pedido al presidente Biden que se haga un costado y le dé la oportunidad a otro candidato. Y es que está en juego también el 5 de noviembre, no solamente las presidenciales, sino también la elección de la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En este momento los demócratas tienen la mayoría mínima por un voto, por una silla, tienen la mayoría en el Senado y están con esperanzas de ganar y de recuperar otra vez el control en la Cámara Baja, pero dicen que si se lanzan a tratar de ganar este control teniendo como sombrilla este rol que juega Biden, pues podrían estar en riesgo su poder en la Cámara Baja y en el Senado. Bueno, pues Cristóbal, muchas gracias también por el reporte. Estaremos muy atentos de cómo avanza esa carrera por la Casa Blanca. Vamos de momento hasta París porque esta mañana se han puesto en marcha los dispositivos y medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos. La policía parisina ha establecido ahora perímetros y ha cerrado accesos alrededor del río Sena, que ya saben será el escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos el próximo viernes 26. Algunos residentes y visitantes fueron sorprendidos por las vallas y bloqueos en las calles. Las autoridades han habilitado pases para residentes con códigos QR para el tránsito por dos áreas demarcadas. París vigila de cerca los accesos al Sena. La policía instaló este jueves puntos de control en las calles alrededor del Sena, que se suman a las restricciones al tráfico en París con motivo de los Juegos Olímpicos que iniciarán en ocho días. Solo residentes y visitantes que cuenten con un código QR puesto en pie por las autoridades pueden caminar por las orillas del emblemático río de la capital francesa. Las drásticas medidas son parte del dispositivo de seguridad antes y durante los Juegos. El Sena, en particular, será el escenario de la ceremonia inaugural de los Juegos. Solo podemos compararlo con el periodo del COVID-19, cuando todo estaba tranquilo. Pero creo que ahora mismo es un poco más alegre. Son los Juegos Olímpicos. Aunque desde mayo las autoridades llamaron a los residentes a solicitar un código QR que les diera acceso, muchos se mostraron sorprendidos. A los dueños de negocios y cafés no les han gustado mucho los bloqueos. Julio suele ser nuestro mes más activo gracias a los turistas. Pero ahora los turistas ni siquiera pueden entrar. Necesitan un código QR. Así que desde esta mañana la gente se ve obligada a dar la vuelta y no sabe a dónde ir. Algunos se quejaron y dijeron que les preocupaba la aplicación estricta de las normas. Siento que toda la policía no tiene las mismas instrucciones. Hoy estamos preocupados. Pero en los días siguientes, ¿se pondrá todo en su sitio correctamente? Creo que sí, que solo necesitamos un periodo de adaptación. La seguridad es primordial en la realización de los Juegos Olímpicos. Más de 4.500 soldados franceses han llegado a París en los últimos días, que se unen a un contingente de otros 2.000 policías extranjeros que ayudarán a garantizar el buen desarrollo de la magna cita del deporte mundial. Y siguen las protestas en Bangladesh, que suman ya varios días de disturbios. Desde el domingo pasado, la población está en las calles para protestar contra las cuotas en los empleos públicos. Al menos 32 personas ya han muerto en las revueltas, Internet está interrumpido y el edificio de la televisión pública fue incendiado. El país se encuentra totalmente colapsado. Albert Naya nos cuenta más. Una revuelta popular que lejos de menguar. Continúa. Desde que se iniciaron unas protestas que han alcanzado a quemar la televisión pública del país. Y ante la escalada de tensiones, el país se encuentra bloqueado. El transporte público está cerrado. Si no podemos movernos libremente, ¿cómo vamos a seguir ganándonos la vida como es debido? Debido al cierre de Internet, nuestra aplicación no funciona. También estamos consternados porque en distintos lugares hay enfrentamientos en curso y no podemos ir allí. La primera ministra, Sheikh Hasina, lamentó las muertes ocurridas durante esta semana y prometió una investigación. Pero la mayor preocupación del gobierno ahora es apagar la mayor revuelta que ha tenido Hasina cuando cumple su cuarto mandato. Las cuotas en el sector público, donde el 30% de los trabajos están reservados a descendientes de soldados de la guerra de independencia de 1971, ya fueron motivo de disturbios en 2018, por lo que su gobierno las anuló. ¡Tállate action! Pero un fallo del Tribunal Supremo el mes pasado ordenó reponerlas y Bangladesh volvió a estallar. En un país donde no falta empleo privado, pero sus habitantes saben que el sector público está reservado a unos pocos y goza de mayor remuneración. Con el objetivo de verter un cubo de agua sobre una población prendida en llamas, el gobierno de Hasina ha recurrido la sentencia y el alto tribunal debe pronunciarse el 7 de agosto. Este jueves se cumplen 30 años del atentado que derrumbó el edificio de la Asociación Mutual Israelite Argentina en Buenos Aires, un ataque que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Aquel día de inmediato comenzaron las tareas para rescatar a sobrevivientes y también para recuperar los archivos y objetos que allí se guardaban. Gracias a esa labor se lograron conservar todo tipo de documentos que son constitutivos de la comunidad judía argentina, como nos cuenta a continuación nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cozoy. La letra de esta canción fue hallada entre los restos del edificio de la AMIA tras el ataque del 18 de julio de 1994. Interpretar una canción cuyo material fue rescatado del atentado de la AMIA, para mí es una forma, es otra forma de mantener viva la memoria. El documento pertenece al Archivo Histórico Cultural del Instituto Judío de Investigación. Hoy está almacenado en esta institución, pero cuando ocurrió el atentado del archivo se encontraba en el edificio de la AMIA. Esther Schwartz encabezó desde el inicio la tarea de rescate de ese material, acompañada por 800 jóvenes voluntarios. Esta es la cornisa por la cual nosotros saltábamos y entrábamos. En todo momento tenía claro por qué era tan importante su tarea. Sin memoria no existimos, no solamente los judíos, ningún ser humano puede existir sin memoria. Parte de esa memoria está en el actual edificio de la AMIA, en el que se conserva el archivo institucional de la organización. Tenemos mucho material vinculado a los cementerios. Elio Kapsuk tiene a su cargo el Centro de Documentación Mark Turkov. Tenemos una foto muy precisa de lo que hacía la AMIA gracias a esa documentación que se pudo rescatar del edificio destruido. Así el trabajo de reconstrucción del archivo consiguió evitar una ruptura en la continuidad de la memoria que la colectividad judía argentina conserva de sí misma. Un capítulo más en una milenaria historia de resiliencia. Un capítulo que también resuena en los versos y la música de esta canción. De esta forma vamos a cerrar nuestro informativo y yo les invito a que sigan con nosotros aquí en France 24 que enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!